La verdad, qué buena sorpresa que me llevé con esta canción, ¿eh? Examinados, luego encarcelados, a una libertad virtual Sean todos muy bienvenidos al Cuartel del Metal, los saluda Fede Solari, espero que anden muy bien Y hace un tiempito una persona me dejó un comentario en un video, ya no me acuerdo en cuál fue, pero un saludo para quien lo haya hecho Me dijo, Fede, ¿escuchaste la nueva canción de Entre el Cielo y el Infierno? Se llama Enviados A lo que yo dije, Entre el Cielo y el Infierno, sí, estoy familiarizado con el proyecto Es el proyecto que armaron muchos ex integrantes, o sí, bueno, las personas que grabaron el cuarto disco de Rata Blanca Entre el Cielo y el Infierno, un discazo para mí No es mi favorito, pero ciertamente el disco más heavy, más pesado y también más contestatario que grabó Rata Blanca Que bueno, en sus filas tenía a integrantes históricos del rock y el metal argentino Mario Yann en Voces, de fama de Alacrán, Devenir, bueno, su proyecto en Solitario Sergio Berdichefsky en guitarra, tremendo guitarrista líder, que también estaba en Mala Medicina Bueno, no tengo que decir nada de Gustavo Roweck, ¿no? Quien fuera baterista de Rata Blanca por mucho tiempo Y mítico batero de B8 En su momento estaba también el Negro Sánchez en bajo Walter Yardín, obviamente, en guitarra líder Y no quiero olvidarme para nada del chino Retamoso, un excelente tecladista Y bueno, la formación actual de Entre el Cielo y el Infierno la completan Walter Escaso en bajo Y José Velocet, un excelente guitarrista Velocet, una tremenda banda trayera de la vieja escuela, zarpada Bueno, gran line-up, todos músicos muy reconocidos, muy consolidados Que hace ya bastantes años que están tocando bajo la formación de Entre el Cielo y el Infierno Lamentablemente yo aún no he tenido la chance de ver este proyecto en vivo Ojalá que este año se me haga, ya que la banda, el 28 de octubre, dejo el flyer por acá Vi que se van a estar presentando en el Teatro de Flores No sé si presentando disco nuevo o qué movida, pero van a estar tocando ahí, ¿no? Y bueno, no sabía yo que realmente esta banda estaba con intenciones de presentar música original Porque hasta donde yo sabía estaban tocando los clásicos de ese disco O todo ese disco completo, el Entre el Cielo y el Infierno Y ahora me entero de que tienen un tema llamado Enviados, ¿no? Que ha salido hace un tiempito y hace poco también Más recientemente se disponibilizó su videoclip que está bastante, bastante interesante Así que voy a pasar a comentar qué me parece esta canción No sin antes decir que me parece interesante también lo que se está dando con algunos proyectos Se me viene a la mente la comparación con Reinará la Tempestad, ¿no? Estos ex músicos, bueno, ex músicos de Orcas, ¿no? De la época clásica de Orcas, Gabriel Ganso Este, obviamente Hugo Benítez, ¿no? Eddie Walker, etcétera Que eligen el nombre de un disco clásico de Orcas Del cual formaron parte para titular su proyecto Y luego empezar a lanzar música original Cosa que me parece interesante para primero rendir tributo al legado de un músico como tal Y también enganchar a ese público que busca revivir esos clásicos o lo que sea Y después poder comenzar a trabajar música original, ¿no? Que para mí es sumamente válido porque es gente que estuvo detrás de la composición de esas canciones Y también para el fanático es algo muy disfrutable y sumamente respetable, ¿no? Cosa que pasa, por ejemplo, con, no sé, en el plan internacional con K.K. Spreece, ¿no? El proyecto de K.K. Downing Mítico guitarrista de Judas Priest Bueno, vamos a hablar de esta canción, Enviados La verdad que escuchándola no tiene un sonido muy a la rata entre el cielo y el infierno Bueno, ese disco arrancaba con el bajo flores, por ejemplo Después bajo control, que el tono de guitarra era sumamente filoso El aura era un poco más trayera Y la voz de Mario estaba, no en todo momento, pero sí bastante más rota Obviamente los años pasan, ¿no? No vienen solos, pero igual Mario Dian sigue manteniendo un excelente registro Y sobre todo la voz esa más seductora, si se quiere, o cautivante Que él ha trabajado mucho en su proyecto en Solitario De hecho, este tema Enviados tranquilamente para mí podría estar en un disco de Ian En el que tenía Latinoamérica, en Nuevo Orden, que es un discazo Pude ver a la banda tocarlo en vivo varias veces Y suena muy a ese palo, ¿no? Aunque con los tintes clásicos de lo que son los músicos que forman parte de esta formación de rata No tenemos teclados ominosos por parte de Retamoso en algunas instancias Los fills de Rowe, característicos como estos Que bueno, siempre te das cuenta que es él el que está tocando Y también la comparativa que había o que uno por ahí podría establecer Entre Berdichevsky y Walter Giardino Que Walter Giardino es un, bueno, un virtuoso así más al año clásico Y Berdichevsky es un gran guitarrista Obviamente siempre por ahí se centró un poco más en la rítmica Pero los solos son más interesantes porque son un poco más rabiosos Y por ahí desprendidos de esa pulcritud Que tiene un Giardino que rrrrroga todo el tiempo Que no está mal para nada Pero lo de Berdichevsky es como un soleo más metalero, ¿no? Así como más rabioso, como digo, más picante La canción tiene un mensaje bastante interesante y bastante contestatario Sobre todo en el videoclip también Uno se puede situar de cierta forma en la época Porque se ve una televisión Pasando avisos de la vacuna contra el COVID, etcétera, etcétera Y por ahí, bueno, uno ya puede establecer también Hay algunas intenciones por detrás Pero los mensajes que tiene la letra están muy interesantes Es un tema que en general, por ahí, bueno En cuanto a temática, usted habla de resistencia a la opresión Ser auténtico, la importancia de mantenerse fiel a uno mismo A pesar de todo lo que te venden Y con todo lo que te quieren contaminar, por así decirlo De uno mantenerse como está, ¿no? Fíjense Entregados fuimos como esclavos Pero estoy tranquilo, todo va a estar bien Cargamos en la espalda el peso del poder Enviados a retroceder, ¿no? Yo ahí veo como una suerte de Bueno, como que te someten, ¿no? Y esa referencia de entregados como esclavos Para mí sugiere, obviamente, que hay una opresión Que ha entrado al partido, ¿no? Aunque es una situación difícil También Mario, en este caso, que nos narra las líricas Encuentra una cierta esperanza dentro de sí De que todo va a estar bien Y me interesa que se usa la frase Enviados a retroceder, ¿no? Como que estamos directamente enviados A que nos pongan obstáculos y dificultades En nuestro camino, ¿no? Está interesante Sintiendo esa presión de ser igual Vayas por donde vayas Se ataca al que no calla, ¿no? Vayas por donde vayas Se ataca al que no calla De nuevo, haciendo referencia a la opresión A la opresión social que recibimos, ¿no? Al conformismo de tener que callar Digamos, ser igual al resto, ¿no? A lo que quieren que vos seas O si no, que te ataquen, ¿no? Te ataquen al que no calle Se insta al oyente, digamos, a ser auténtico La verdad que es una letra bastante positivista Creería yo, más allá de todas las adversidades La podemos interpretar como una lírica positivista Y el tema es un heavy muy clásico, ¿no? Es un heavy clásico Ominoso en los momentos de teclados Por ahí Con un yang Que va variando bastante En cuanto a su registro En la parte más épica de la canción El mensaje final, ¿no? Donde dice Tal vez mañana ya no esté aquí Las piedras hablarán por mí Él sube a ese agudo Roto que tiene Desgarrado Muy, bueno Muy característico de él, por supuesto Y hay un momento acá Los fills de Roeck Voy a haber mostrado una parte al principio Acá muestro una secundaria Porque me encanta Como él es que va construyendo ahí Me encanta Muy bueno Y este solo de Berdichevsky Bueno, rabioso Como había dicho, ¿no? El videoclip está muy bueno La verdad que lo disfruté mucho Aparentemente está grabado En el Castillo Guerrero Ubicado en la ruta 210 kilómetros 58 En San Vicente Provincia de Buenos Aires Muy piola Con un dron Las tomas están muy buenas También hay una suerte De caracterización De los músicos En algunos momentos Pero el foco está muy puesto En Mario Obviamente Él es el frontman La voz de la banda Lo que sí no me gusta Me parece que Bueno, la banda Debería corregir a futuro Dos cosas Primero El logo de Rata Blanca O sea Ya la gente sabe Entre el cielo y el infierno Ya lo conoce Que tienen el RB Ahí de la época Y también en el flyer Del show de presentación Lo tienen Yo, digamos De estar en la banda No que me competa mucho Simplemente una opinión Lo sacaría Ya la gente sabe Que es entre el cielo Y el infierno Sabe que la gente Que vaya a escuchar Este proyecto Va a escuchar Canciones de ese disco Pero bueno La banda también Que se está intentando Construir un legado De canciones propias Digo, la gente Ya conoce la historia No hace falta Poner el Rata Blanca Yo al menos lo quitaría Y segundo Es ese montaje Que hay Que me parece Bueno Medio amateur De ellos todos ahí Con el fuego de abajo Con el cielo Se entiende la idea Obviamente Entre el cielo y el infierno Pero No sé Que carece de profesionalismo Para mí Para el tremendo nivel De músicos que hay Para el videoclip Que está muy bueno Para la calidad de audio Ni calidad de video Ni hablar Así que yo la gráfica Por ahí la llevaría Un poquito por otro lado Por ejemplo Si ustedes se meten Al canal de Entre el cielo Y el infierno Ven el tema No la versión del videoclip Y ven ese montaje Que bueno Como digo Me parece bastante amateur Pero Me enaltece bastante Las expectativas Escuchar Que es lo que puede sonar En un disco completo De esta banda Si es que vayan a sacar Un álbum También desconozco Ojalá que sí Y bueno Muy interesado En este año Que se me dé la oportunidad De ser posible De poder ver A este grupo en vivo Intentaré hacerme presente En el show del 28 de octubre Cuando se presenten En el teatro de flores Va a estar interesante Ver que se traen Y nada Si escucharon la canción Díganme que opinan Históricos del metal argentino No solamente ya Rindiendo culto O tributo A un clásico De rata blanca Como es Entre el cielo y el infierno Sino que también Marcando camino Con música propia Muchas gracias Por ver este video Les mando un gran saludo Y será hasta la próxima Con más contenido Acá en el canal Hasta luego Chao